Hola a todos, mi nombre es Evelyn Torrejón, soy secretaria de las carreras de la Escuela de Ingeniería. Les voy a contar acerca de cómo ubicar la información que necesito para llevar a cabo alguna de mis tareas diarias que puedan requerir. Como ingreso al Tongoy, abro el navegador, en este caso el Chrome, y escribo tongoy.cn.cl o mejor lo grabas como favorito, donde aparece la pantalla principal, lo que aparece es información general, pero para empezar a modificar cosas hay que ingresar con nuestro usuario y contraseña, presionar el botón ingresar. ¿Cómo ubico un académico? Hay veces que se requiere ubicar a un docente en particular, para hacer eso uso los filtros que están en la parte superior de la pantalla, ahí ubico el filtro de profesores, filtrando por el apellido del docente, y puedo ver su clase y ver dónde y cuándo lo pueden ubicar. Disponibilidad de salas, también muchas veces me preguntan si hay alguna sala de la escuela disponible, para ser ayudantías, por ejemplo, en ese caso, dependiendo de la cantidad de estudiantes, busco la sala con las características que requieren, filtrando en la opción salas. Ver semestres anteriores, algunas veces necesito conocer información de semestres anteriores, por ejemplo, lo NRC de algunos cursos, en ese caso uso el filtro semestre, selecciono el semestre que requiero, además podemos utilizar algún otro filtro, como profesor, curso, etc., y de esta manera puedo encontrar el dato que ando buscando. Otra cosa, para asignar nuevos bloques de clases, filtro por carrera y nivel, y puedo ver qué bloques están disponibles para agregar clases nuevas, de forma que no choquen para la carrera y nivel. Con lo anterior ya podrán buscar y encontrar la información que necesiten en forma rápida y simple. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.